arrancar por aire pero no sé sentir ahí estoy grabando ahí me acalambre mira y ahí me acalambre yo de ahí no daba para caminar solo mira, mira pero no se ve la cara de la aldea ni en la mano y tú la viste sí, claro, de ahí yo no estaba, yo estaba viendo y yo estaba, que me moría y ahí no podía caminar yo mira, ahí está cerrando la puerta mira, mira, ahí está cerrando después yo le dije, güey, vete para allá yo le dije, vete para allá aquí no vengas a donde está a ver, tú cómo abre la puerta en el viaje no vengas a ver no vengas a ver no vengas a ver el caballo que me tiraba el... yo le dije, a ver, la verdad es que acá leí la... ché, pero la puerta me ha hecho abierta todo eso estaba abierto en la mañana pero ese rey salía un badame en la vida ahhh